Hola, ¿qué tal? ¿Estás? Bueno, espero que bien. Y la inteligencia artificial, flipas, a qué pasos agigantados se está avanzando. Tanto como que puedo cambiar ahora mismo de lo que estoy hablando a otro idioma. Vamos a ver cómo hacer esto con esta página web que te voy a enseñar ahora mismo. Yo soy Ander, por si no me conoces, y te pediría que le diras al like y te suscribieras a este vídeo para seguir apoyándome a crear contenido de este tipo. Ahora sí, vamos a ello. Pues la página web que te traigo esta vez es 11labs.io. Y aquí, por ejemplo, te dice de primeras, clica un idioma para convertir de texto a voz. Por ejemplo, en español. Bastante bien. Si le vuelvo a dar... Te da como opciones de idiomas, en ruso, en lo que quieras. Parece que dice bastante bien. Y aquí puedes seleccionar, pues Emily, por ejemplo, también, ¿vale? Que es otra voz. Pero son voces... Bastante realistas, ¿eh? No son robóticas. Debemos abrazar el dolor y quemarlo como combustible para nuestro viaje. Es que incluso parece que es una psicóloga a la que está hablando y es una inteligencia artificial llamada Emily o Gigi. A ver qué dice Gigi. Debemos abrazar el dolor y quemarlo como combustible para nuestro viaje. Es que parece una dobladora de películas. O sea, esta voz me suena a dibujos animados. Las arrugas deberían indicar simplemente dónde han estado las sonrisas. Con ese tono como alegre, como juvenil, ¿veis? Pues es una locura. Vale, vamos a lo que nos importa. Primero, a ver si esta herramienta es gratuita o no. Si le damos a Pricing, vemos que tenemos una opción gratuita, ¿vale? De 0 dólares para siempre. Lo que nos interesa de traducir voces a otros idiomas. Aquí automáticamente puedes dub, que dub es doblar idiomas, de 57 idiomas a otros 29 idiomas por 2000 caracteres por minuto, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que por un dólar al mes, un dólar al mes o incluso 11, ¿qué es esto? Es porque es el primer mes. Pero es que luego son 5 dólares, o sea que no es nada. Incluso tienes una licencia comercial, es decir, que podrías monetizar estos vídeos que haces con estas inteligencias artificiales. Me parece un precio para lo que ofrece increíble. Pero obviamente esto es un ejemplo, así que le voy a dar a Free, aunque yo seguramente acabe comprando esta licencia. Y os dejaré el link en la descripción para que os den más minutos y para que tengáis ventajas en este sentido. Voy a darle aquí a Downgrade. Y aquí te pide que te registres con un correo, con el de Gmail, en este caso lo que voy a hacer yo, o con otro. Así que voy a darle aquí para registrarme con mi Gmail. Y una vez que ya estemos dentro, vamos a darle aquí donde dice Dubbing, ¿vale? Clicamos ahí. Y te dice Crea una nueva edición en segundos, ¿vale? Pues le vamos a crear. Y aquí te dice, ¿cuál es tu proyecto? Proyecto Ejemplo de Traducción, ¿vale? El título que le quieras dar para saber qué es el proyecto que estás creando, ¿vale? Source Language, es decir, el idioma de origen del que va a estar el vídeo. En este caso, como estoy hablando en español, va a ser Spanish. ¿Dónde está Spanish o Español? A veces ponen de alguna manera. S, S, Spanish. Aquí está, Spanish. ¿Y en qué idioma lo quieres seleccionar? Pues como ya he dicho, voy a ponerlo primero en English. A ver qué hace, ¿vale? Y aquí te dice, Abloat, sube el vídeo. Es decir, el vídeo que ya has grabado. Que puedes subir hasta 100 megas, hasta un máximo de 100 megas. O 45 minutos. ¿Vale? Así que traigo la parte, el vídeo que tengo en inglés. ¿Vale? Esto, aquí le puedes dar a la previsualización. Si, por ejemplo, esta va a ser la parte que va a estar en inglés. A ver qué tal me traduce. Me traduce. Que me he confundido, ¿vale? Me traduce esto al inglés. ¿Vale? Ese es el ejemplo que tengo. De Spanish al inglés. Ok. Me parece bien. Está todo correcto. Entonces, aquí abajo, ya nos aparece, bueno, Advanced Settings. Si abrimos esto, te dice, para traducir, puedes decir cuántos se están hablando. En este caso, solo soy uno. Pero si hay varios, pues pones varios. Y si no sabes, si no estás seguro, le das a Detect. ¿Vale? Porque esto te dice que automáticamente ello lo va a detectar. Pero con uno, puede que le ayude a la inteligencia artificial a solo que se oiga mi voz. La resolución de vídeo está en Medium, ¿vale? No lo puedo cambiar porque es gratuito. Y el Watermark, la marca de agua, también no lo puedo quitar porque es en el plan gratuito. Y simplemente aquí le haríamos a Create. Esta traducción me va a costar aproximadamente 374 caracteres. Ya hemos visto antes cuántos podía hacerlo en el plan gratis, ¿vale? Que era hasta 2000. Y estos son 374. Pues mira, ya vamos bastante bien. Y ya está creando, ¿vale? Hay que esperar ahora un poquito. Mira, ya me ha creado. Inglés MP4. Bueno, no, me está creando, perdón. Soy un ansias. Y ya en menos de un minuto ya me ha creado, ya me ha traducido. Y aquí tenemos la opción de darle a View, Ver o Descargar. Voy a darle a Descargar a ver qué tal la resolución final. Así que ahí está descargándose inglés, ¿vale? Y aquí tengo el resultado que me ha dejado bastante acojonado porque me ha imitado hasta mi voz. Voy a darle al Play, ¿eh? Por ejemplo, this is going to be the part that will be in English. Let's see how it translates me. Translate me. I'm confused, ¿ok? Translate this to English for me. No sé, sí que me ha imitado hasta mi voz, ¿no? Hasta el tono de voz y todo. Voy a ponerlo en otros. Voy a crear otros. Y vais a ver, a ver. Bueno, se hace de la misma manera, ¿vale? Voy a... Incluso no voy a poner nada, ¿vale? Segundo, voy a poner que detecte el idioma. Obviamente es el español. Y, obviamente, sí que tenemos que poner en qué idioma. Voy a poner japonés en este caso. A ver qué tal lo hace japonés. Venga, crear. Y ahí creo que digo gracias. Que gracias es arigato, ¿no? Arigato o algo así. Entonces, vamos a ver qué tal lo hace. Vale, ya lo tengo aquí. Vamos a ver el resultado. Joder, me parece muy increíble. O sea, le voy a sacar rendimiento a esto, pero muchísimo. Voy a empezar ya aquí a hacer vídeos. Bueno, tengo que pensar. Hay que planear bien, pero es que esto funciona muy de maravilla. Muy bien. O sea, te clona la voz. Te clona la voz. Así que nada, pues esto ha sido todo. Me he dejado impresionado hasta a mí mismo. Porque antes ya había hecho, pero no había salido tan bien. Ahora ya sale muy bien. Pues dale like al vídeo si te ha gustado, si te ha servido. Suscríbete. Y nos vemos en la siguiente. Si es que nos vemos. Si es que yo igual en la siguiente ya no soy ni yo. Igual puedo ser otra guía, un robot, un espíritu. Yo qué sé. Esto es acojonante. A...